En los últimos meses la querida Paola Rojas ha estado en medio del huracán y la polémica. Luego de que saliera a la luz un video íntimo de su esposo, el comentarista deportivo Luis Roberto Alves Sague. Ahora, a días del escándalo Paola habló del tema de discriminación, y es que durante el programa Netas Divinas abordaron el tema, ahí la periodista dejó en claro su situación. Todo comenzó con la pregunta, ¿qué puedes aportar como personaje público para evitar la discriminación? En una segunda pregunta, se le cuestionó a Paola si se sintió discriminada solo por ser mexicana, pero dejó en claro que por ser mexicana nunca ha sido discriminada. ¡Gracias!